Esta vez que te lo llamé, y tienes la pilleza, y lo tuyo en vinagre, presenta. Coñeros Mexicanos, orgullosamente presenta su catálogo. Acompáñenos en un viaje de fantasía con nuestros pedreros expertos. Para abrir boca, huevos y posa ver qué. Esquichitas piezas acabadas de un cierro anorizado, y con una coqueta muntura de peluche negro. Bañados de oro hasta la madre perla que sirve de agarradera. Para la más querida, las sortijas de la vergüenza. Ágatas perforadas con nuestro cañón láser, y bañadas en plátano hipoalergencia. No le regale cualquier baratija, decorele su anillo con generosas incrustaciones de ópalo, y un discreto baño nacadado. Y para broches, los nuestros. Peinetas hechas a mano. Peinetas de alambre líquido con punta eslícada. Y oropela hasta la cabeza. Y por supuesto, nuestras coliciadas peinetas de amatista negra gigante. Para resaltarles sus bellos ojos, salpiquen el cuello con pepitas de oro blanco. Incrustadas en su gargantilla de pílter. ¡Super pílter! ¡Ah, qué pílter tan maleable! ¡Escójate la que quiera ya! Tenemos gemas de unclamar. Gemas ticas, directamente de San Juan. Y además ofrecemos la gema más dura del mundo. La gema más preciada. La gema más codiciada. La gema María la Infanta. Como usted la vio en Hello. ¡Que retiene! Y para el caballero de hoyo de cualquier época, el súper ostentoso reloj E.T. El extraterráneo. Con manecillas rasuladas para una nueva experiencia. ¡Reloj E.T. Con B.C. mini y extensión en dos modelos. A anatómico. Y bergonómico. Y para el chiquitín de la casa, encendedores pifos. ¡Y primer pifo! Para que no se queme y no saquechifas, nosotros le sacamos el pedernal de fábrica. Venga a mirar la cumpuosa colección de la esclava testarroza. De los trece doblones de los de antes de la conquista. De los indios cópicos. Totens, miniatura de quirúr emburecido al calor. Un detalle fino para su rinconcito consentido. Venga y deleitela con nosotros. Aquí, en Jorneros Mexicanos. Jorneros Mexicanos.